Cuando el pájaro canta, las sirenas se callan, yo beso a mi morena cuando estoy en la playa. Mi morena no llora y el pájaro se arregla, tristeza y amargura en sus rostros se reflejan. ¡Adi, yo vente! ¡Otra buena! ¡Adi, yo vente! ¡Adi, yo vente! ¡Adi, yo vente! ¡Vuelve el pino! ¡Eso! ¡Vámonos de la playa! 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 ¡Vá Música Cuando el pájaro canta, las higienas se callan Yo beso a mi morena, cuando estoy en la playa Mi morena no llora, mi hermano se aleja Grita y extraña amargura en su rojo que refleja Música Violente, Violente Violente, Violente Violente, Violente Violente, Violente